Belén Torres y Gabriela Calapucha, dos jóvenes futbolistas de 16 años, viven momentos difíciles cuando la Federación de Ligas Barriales de Napo, Fidelban, les prohibió participar en los campeonatos que organiza por cuanto consideran que son deportistas profesionales. Frente a esta decisión, sus padres buscan en la Tesoría del Pueblo alcanzar una medida cautelar que impida que la misma se consuma. Ellos aquí usan las oficinas, tantas cosas y bueno, en este caso el prefecto, el alcalde, ellos les ayudan, ellos tienen que ver que uno de los ofrecimientos de ellos era velar por el deporte. Con esto ellos lo que están haciendo es obstaculizar el deporte de los adolescentes. Por su parte, el presidente de Fidelban, Maximiliano Gref, asegura que cumplen reglamentos establecidos para los deportistas desde FEDENALIGAS y que en ningún momento vulneró derechos, al contrario, protege a las jóvenes napenses. Comenta que nosotros estamos discriminados, en ningún momento estamos discriminados nosotros, simplemente estamos llevando el proceso de que debemos cumplir el reglamento que nosotros tenemos, que nos dan FEDENALIGAS, porque si nosotros permitimos, estos dos muchachos van a ser posiblemente sancionados, porque ellos tienen un carnet de conjo. Ellas seguirán entrenándose por su cuenta en el Estadio Federativo, aunque la intensidad de sus prácticas bajó por el impacto del momento que afrontan. Su próximo objetivo es participar en los décimos terceros Juegos Nacionales de Menores. ALI TV, tu televisión amazónica.